El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua revela un 0.4% de incremento de la actividad económica en agosto, en relación al mes de julio 2021. Esto, según el analista Marco Aurelio Peña, se traduce en una reanimación lenta de la economía. ¿Qué es lo que está reflejando, a mi criterio, una reanimación económica paulatina, lenta y diferenciada entre los diferentes subsectores de la economía? ¿Por qué digo diferenciada? Porque mientras algunos muestran una reanimación económica que no supera el 30%, por ejemplo, explotación de minas y canteras que ahora despunta, a diferencia del informe anterior, en el primer puesto. También tenemos bares y restaurantes, construcción y comercio. También, a pesar de esto, tenemos subsectores que todavía presentan cifras negativas, es decir, todavía no levantan cabeza, como servicios de intermediación financiera, el laborio agrícola, camarónicultura, pesca y otros servicios que pueden incluir, y pueden ir incluidos servicios personales, servicios empresariales, etc. Entonces, eso nos da a entender de que hay una reanimación de parte del mercado interno y la demanda está estimulando a la oferta. De manera que también el turismo está siendo movido principalmente o en esencia por un turismo interno. Explica que en estos últimos meses las estadísticas registrarán un leve dinamismo propio de la temporada y derivada de la inyección de recursos frescos a la economía, por ejemplo, el aguinaldo. La gente va a ir demandando servicios de recreación y esparcimiento. Más de un año en el que la gente ha practicado el confinamiento social, medidas de autocuido y de autoprotección han sido tiempos difíciles. Y luego de jornadas de vacunación hay una reincorporación a las actividades productivas. Entonces, yo lo comparo, ¿verdad?, como cuando se restablece el servicio de agua potable en la casa y la gente dice, allá vino el agua, uno abre la llave y entonces el flujo de agua potable va de menos a más. Pero hablamos de una reanimación económica. Marcos Medina, Noticias 12.